3, 2, 1, tiempo Lo dije y no me aburro, lo me van a ganar con la pinta de guachiturro Sabes que entro rimando y en esto lo aseguro Vos queres rapear conmigo, te quedaste sin futuro Mira como vengo siempre tranquila, improvisación Vos no podés competir conmigo guachos sos un cabrón La verdad es que en esto yo vengo y te mato Ahora dentro, en improvisación Ahora dentro, en improvisación Dice que rape es más alto para dejarte más por el suelo Porque la verdad no podés competir contra mí Se nota en la cara que sos terrible cagón Mira como vengo, rimas tengo miles No quiero tirarla por pasar un terremoto Y dejarte enterrado como mineros en Chile Última No soltás a la base cada vez que yo entro a rimando rompó los compases Querían flow entonces yo vengo a mi hermanito y acá yo te doy todas las clases Esta es la última, pero vos no podés ser la víctima Sabes que yo te mato y estás con una tormenta Pero va derecho pa' tu pecho eléctrico ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Hey! ¡Escurado! ¡Decida la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa, él es 6! Él es...